Por segunda semana consecutiva recogieron firmas para que se elimine el copago farmacéutico y poner un finiquito que pensionistas de clases pasivas paguen una aportación del 30% en el pago de medicamentos. El copago farmacéutico es una carga bastante grande, sobre todo para las viudas, porque cuando ya llega a la última parte de nuestra trayectoria se nos hace muy pesado el poder sobrellevar el pago farmacéutico. Explicó que hay familias que pueden llegar a pagar mensualmente 300 euros. Esta recogida de firma es parte de una iniciativa nacional que persigue conseguir medio millón de rúbricas para llevarlos al Congreso. Benavente Palma asegura que están echándole una mano a los jubilados y a las viudas. Por su parte, Jesús Ruiz Barranco, secretario general del Sindicato Unificado de Policía de Melilla, ha informado de que colaboran con asociaciones de jubilados de la Policía y la Guardia Civil en la recogida de firmas a escala nacional. Busca que no se imponga el copago farmacéutico a los pensionados y jubilados a clases pasivas que son funcionarios de la Administración General del Estado. Esta iniciativa, que creemos que es de justicia, es para que los beneficiarios, los jubilados de clases pasivas, funcionarios de clases pasivas, no paguen el 30% de una receta farmacéutica que yo creo que es bastante excesiva, que estamos hablando que supera los 200 o 300 euros mensuales para una persona que una vez jubilada tiene su pensión o su nómina pensionada, se reduce mucho. Entonces, esta es una iniciativa que creemos que es de justicia para contrarrestar ese pago tan excesivo una vez que te jubilas y mayormente mirando por los beneficiarios. Barranco destacó la participación de los melillenses y esperan recoger el mayor número de firmas para sumarlas a las nacionales. Este jueves se realizó la segunda jornada en Melilla y dejan abierta la posibilidad de realizar otra la próxima semana, siempre comunicándolo a delegación de gobierno.